Hola, bienvenidos a Cayetano en Medios. Feliz 2024. Soy Alberto Guerra García, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y estaré compartiendo con ustedes las noticias más resaltantes de nuestra universidad. Les contamos que el responsable del programa Steam Cayetano, el biólogo Hugo Flores, brindó una entrevista al programa Escuela Abierta de Exitosa TV. Steam son las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas. Steam Cayetano tiene más de 20 años de experiencia trabajando con niñas, niños, adolescentes y docentes para ofrecer una propuesta de educación y divulgación de la ciencia enfocada en fortalecer el pensamiento crítico, junto a un mayor acercamiento a la ciencia y a la tecnología. Nuestro docente habló sobre los aportes sorprendentes de científicos a través de la historia y también recomendó algunos ejercicios para hacer con los pequeños en casa, ahora que están de vacaciones. A continuación, los dejamos con lo mejor de su entrevista. Bueno, nos metemos en otros asuntos. En este programa somos convencidos que la ciencia tiene que ser la base, el sustento de todo lo que hagamos en nuestras vidas. Cuando digo ciencia no me refiero a que todos debemos ser matemáticos o ser científicos, científicos, pero sí a que el método científico, la reflexión desde la mirada de la ciencia, el uso de las hipótesis, el uso de que nuestras teorías sean comprobadas, de que hablemos con certezas y no con falsedades, ¿no es cierto?, nos nutra. Bueno, el profesor Hugo Flores es biólogo, es profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y con él en este último programa del año dos mil veintitrés de Escuela Abierta vamos a hablar justamente de los aportes sorprendentes de la ciencia en la historia. Profesor Hugo Flores, qué gusto tenerlo de nuevo, bienvenido. Gracias. Gracias por acompañarnos. No, a usted por la invitación. No, por favor, siempre es un gusto conversar con usted y conversar de ciencia. Coincide usted conmigo cuando lo que planteo es, no se trata de que todos seamos científicos, pero sí se trata de que tengamos una reflexión y un sentido común respecto a la necesidad de pensar con un método científico. Así es, el pensamiento científico, sin duda, como mencionas, gobierna nuestras heridas desde muy pequeño. Así es. Cuando tú tienes a tu hijito que una pelotita se le cae debajo de la silla y no la alcanza, comienzas a observar, intenta con un palito, intenta con un peluche, hasta que logra hacer una hipótesis, lo pone a experimentar y consigue resolver el problema, porque todos tenemos problemas en esta vida, y la vida no trae un recetario. Sí, señor. Hay que ir observando, experimentando y sin duda sacando conclusiones. Así es. Ahora, claro, la ciencia tiene todo este aporte y uno se le imagina al servicio de la humanidad. Pero también podemos encontrarnos cómo la ciencia ha sido puesta en contra de la humanidad. Así es. Para la creación de la bomba atómica, creo que se juntaron las mentes más privilegiadas de su momento para generar una monstruosidad, ¿no es cierto? O las arverjitas que luego le sirvieron a Mengele, ¿no es cierto? Este conocido nazi para hacer barbaridades. Es decir, cómo la ciencia también necesita de ética. Así es. La ciencia y la ética van de la mano. Sí, señor. Y lo hemos visto, como tú mencionas bien, pero sé que es bueno que en casa y en el cole, los profes y los papás se animen a ver películas, ¿no? Y la discutan. Exactamente. No, no es cierto. Lo más lindo es poder ver, por ejemplo, como mencionas, Oppenheimer. Oppenheimer. Lo ves y luego lo conversas. O sea, que no quede en el aire, ¿no? Para ver qué consenso hay. Y en redes hay un montón de películas. Hay una película linda, por ejemplo, sobre Marie Curie. Sí, señor. Que todos deberíamos de ver. Sí, señor. Que nos abre el espacio de las mujeres en la ciencia, ¿no es cierto? Así es. Así es, que cada vez son más. Pero todavía, digamos, digamos... Ah, hay que seguir peleando. No llegamos al equilibrio o a un número más cercano de lo que queríamos, ¿no? Hay una película linda sobre Darwin que se llama Creación. Sí. Que podríamos verla también. Y que los chicos, si les gusta, lo descargan de varias plataformas. Y están varios los superhéroes de Marvel. Actúan en esa película. Que da para que lo vean de esa manera. Hay una película linda que se llama El niño que domó el aire. Que es la historia de un joven. Sí, en el África. En el África pobre, ¿no? Así es. Así es. Y que con tecnología básica, reciclando materiales. Sí, señor. Porque era tan pobre que no podían comprarla, profesor Hugo Flores. Así es, ¿no? Pero descubre la forma, ¿no? Así es. Y ve como el aire y como él demuestra en la experimentación lo que uno memoriza, ¿no? Es energía, no se cree. Que está bien memorizar en cierto momento, pero a lo mejor es deducir. Claro. Y se crean, y se destruyen, y se transforman, ¿no? Como un mantra lo memorizamos. Pero él lo hace visible. Él permite que este aire que se va moviendo genere electricidad y bombee agua. Que es lo que ellos querían. Que es maravilloso. Así es. Y su padre no le cree al principio, ¿no? Claro. Y es lo que nos pasa en casa, ¿no? En casa a veces le compramos los muñequitos para armar. Y cuando el niño comienza a armar, y no es como está en la receta, uno se entromete, ¿no? Y dice, no mejor así. No es así, le dices. Ármalo así. Claro. Entonces de repente hay un Tomás Edison. Sí, señor. Que has destruido. Sí, señor. Por decirle, ¿cómo hay que hacer? No, déjalo. A veces ocurre que está la radio vieja. Y la botas. Sí. O la bote. Sí, sí, sí. Déjalo, que dijo, lo abra, la rompa, la desenchufa, la desenchufa, obviamente, ¿no? Pero déjalo, déjalo ser libre. Explore. Y ahora les contamos que nuestra universidad alcanzó la sexta posición en el reporte de Sostenibilidad Ambiental en Universidades Peruanas, 2023, entre las 64 universidades evaluadas a nivel nacional. El reporte de Sostenibilidad Ambiental en universidades peruanas es elaborado por el Ministerio de Ambiente y la Red Ambiental Interuniversitaria. Evalúa la gestión ambiental universitaria en temas como agua, energía, residuos sólidos y la huella de carbono de la universidad, es decir, la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos. También la implementación de áreas verdes, la ambientalización de los planes de estudio y el fomento de la investigación ambiental. Cayetano Heredia está comprometida con el desarrollo sostenible del Perú y pertenece al grupo de instituciones que se comprometen con el cuidado del medio ambiente en el país, entre las que destaca la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional del Altiplano. La gobernadora general de Canadá, Mary Simon, ha distinguido a la doctora Raquel Segarra del Carpio O'Donovan, egresada de nuestra universidad, con el nombramiento de miembra de la Orden de Canadá, uno de los más altos honores para quienes hacen contribuciones extraordinarias a ese país. La doctora Raquel Segarra, graduada de la décima promoción de medicina 1972, Susi Rodenbeck, es neuroradióloga y docente de radiología en la Universidad de McGill, de Montreal, Canadá, y es jefa del servicio de neuroradiología en el Hospital Universitario de Montreal. Su dedicación y liderazgo la han llevado a ser reconocida como una de las 10 personas hispanas más influyentes de Canadá. Este nombramiento, como miembro de la Orden de Canadá, resalta su liderazgo ejemplar y su papel como mentora de una generación de radiólogos en todo el mundo. Desde Cayetano Más, felicitamos y conocemos a la doctora Raquel Segarra del Carpio Odónomo. Nuestra universidad da la bienvenida al magíster Cristian Fernando Mejía Solís, quien es el nuevo jefe de la carrera profesional de tecnología médica en terapia de audición, voz y lenguaje. El magíster Cristian Mejía es egresado de terapia de audición, voz y lenguaje de nuestra universidad, tiene una maestría en gestión y salud y ha llevado cursos de posgrado en Chile y Colombia en el área de motricidad orofacial y voz. Actualmente se encuentra cursando la especialidad en voz en el Instituto Cefac de Brasil. También es fundador de Fonaris, rehabilitación fonoaudiológica y especialista en las áreas de UCI y UCI neonatal, así como hospitalización de la Clínica Delgado. Sabemos del aporte que traerá su experiencia y liderazgo en nuestro equipo académico, así como su dedicación y conocimiento en el campo de la terapia auditiva, vocal y del lenguaje. Le extendemos nuestros mejores deseos en esta nueva etapa y la invitación para acompañarnos aquí en una entrevista en Cayetano en Medios. Y hoy nos visitan Renzo Antonino Moreno Macedo y Mercedes Sánchez Díaz, internos de la 63ª promoción de medicina de Cayetano Heredia, que obtuvieron el primer y segundo lugar individual en el examen nacional de medicina de este año, el 2023. ¿Cómo están? Renzo, Mercedes, bienvenidos, gracias por estar acá. Primero, felicitaciones por este logro. Creo que quiero felicitarles a ustedes, pero también a través de ustedes a su promoción por el excelente desempeño que han tenido en el ENAM, en el examen nacional de medicina. Cuéntenos cómo ha sido esto, cuánto tiempo se han preparado, qué fue lo más difícil. Cuéntenos, por favor, qué queremos saber. Bueno, en general yo diría que la preparación para un examen como el ENAM se lleva desde el primer año de la carrera y eso se resume en lo que repasas de los últimos, de repente, seis meses, el último año que te entrenas. Pero si tienes una buena base de conocimiento que viene de todos los cursos que he estudiado, entonces no debe ser muy difícil entrenarse para el examen finalmente. ¿Y fue así? Yo creo que sí, yo creo que tenía buena base y al final lo más difícil es a veces encontrar el tiempo para hacerse un horario para estudiar, a la par que uno lleva prácticas en el hospital. Claro. Y resolver los exámenes, tener bastante disciplina, es lo principal yo diría. Organizarse quizás. Organizarse también, sí. Renzo, en tu caso. Sí, primero, Tato, muchas gracias por la invitación, de verdad bastante contento de estar acá. Y respecto a mi preparación, como lo hice muy bien Mercedes, creo que la preparación no comienza solamente desde el último año, sino más bien durante toda la carrera. Bastante contento porque no solamente hemos ocupado nosotros un buen logro, sino toda nuestra promoción demuestra bastante y refleja bastante la calidad de estudiantes que tenemos en nuestra universidad. Creo que la parte más difícil para prepararme, sobre todo en este último año de carrera, es el tiempo, porque hay ciertas rotaciones que te exigen un poco más si no tienes tanto tiempo para organizarte como quisieses. Me acuerdo perfectamente que en la rotación de cirugía, por ejemplo, está todo el día metido en lo que es en piso y en la sala de operaciones. Tenía muy poco tiempo para repasar. Sin embargo, hay un momento en el cual algunas rotaciones son menos pesadas. Claro. Por lo tanto tienes un poco más de tiempo para repasar, hacer los bancos de preguntas. Y bueno, no estaba más a decir que no solamente el hecho de que repasamos nosotros como en los exámenes, me refiero a los bancos de preguntas, sino que también las rotaciones que tenemos creo que han sido muy útiles para nuestro desenvolvimiento en este examen. Qué bueno. Rotaciones, vamos a explicar un poco a quienes nos escuchan. Rotaciones es cuando estás trabajando como externo o como interno todo el día, tiempo completo. Por ejemplo, en un servicio de cirugía, le pusiste como ejemplo. Y piso, es decir, es hospitalización, ¿no es cierto? Entonces lo que ustedes están diciendo es que además de trabajar como interno en tu sede hospitalaria o de centro de salud, tenía que prepararse para el examen. Y me quedo con tu idea, Mercedes, de que lo clave es organizarse. Claro, en algunas rotaciones hay más tiempo, en algunas hay menos tiempo, pero la clave es organizarse. Yo quiero repasar algunos datos del desempeño de la promoción. 11 de los 20 primeros puestos del ENAM son de Cayetano Heredia. Estamos hablando de todo el país, ¿no es cierto? 98% de la promoción de Cayetano Heredia ha aprobado el examen. Esas son cifras importantes y que yo creo que son, que es necesario comentarlas. Los objetivos del ENAM, del examen nacional de medicina, son, es, digamos, uno de los principales objetivos es evaluar conocimientos. Es un examen escrito, ¿no es cierto? Cuéntenos un poco de eso, es una prueba, cuántas preguntas tiene, son de opción múltiple, ¿no es cierto? Y qué, cómo sienten que los evalúa. Tú ya adelantaste algo, Mercedes, pero cómo sienten que los evalúa el ENAM, cómo ha sido dar el ENAM, cómo fue ese mismo día, cuéntenos un poco más de eso. Bueno, el ENAM es un examen que tiene 180 preguntas y con un tiempo de tres horas para realizarlo. En general son preguntas tipo caso clínico, la mayoría son caso clínico y una que otra que son de directas de fisiología o de algún conocimiento de quizás anatomía o de bioquímica. Entonces las preguntas en general están muy bien, me parece muy bien dirigidas para evaluar el conocimiento. Se evalúan cuatro áreas, ginecología, obstetricia, pediatría, medicina interna y cirugía. Las cuatro grandes áreas de medicina. Y principalmente evalúa el conocimiento que yo creo que todo médico general que se gradúe en una universidad debe conocer. En base también, no solo a los conocimientos, sino a cómo funciona el sistema de salud en el país. Importante. Importante. Entonces, en las opciones siempre te dicen, ¿qué harías en esta situación? Entonces, muchas opciones es o referir al paciente o tú mismo manejar o cuál sería la primera acción que tú realizarías. Que en verdad refleja el trabajo del médico a veces de detención primaria o el médico que uno hace cuando se gradúa, ¿no? Uno primero da la primera respuesta y después busca estabilizar al paciente y de ahí referirlo a un sistema de mayor complicidad. Claro, claro. Sí, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Mercedes. Es un examen de 180 preguntas en la cual la mayoría se basa en lo que es ciencias clínicas, viene muy poco en lo que es ciencias básicas. ¿Salud pública algo? Sí. También. Por ejemplo, ese es un punto que, por ejemplo, salud pública es un tema que no hablamos tanto, pero como lo dice muy bien Mercedes, es un examen que está orientado a bastante tal vez a lo que va a saber en nuestro país. Por ejemplo, ejemplos claros que en parte de salud pública, medicina legal, hay cosas que finalmente nosotros como médicos generales, tal vez cuando estemos dirigiendo algún centro de salud, cosas administrativas que realmente debemos saber. Y es cosas que realmente a veces en facultad no se nos enseña bastante. Sin embargo, este examen es parte de, para justamente prepararte para esos aspectos específicos. En mi opinión, es un examen que realmente ha ido mejorando sus preguntas. Como bien lo dice Mercedes, creo que en estos últimos años las preguntas han sido mejor formuladas, realmente están evaluando un poco más objetivamente. Si bien es cierto, todavía creo que hay algunas falencias porque a veces hay conceptos que, como creo que en todo examen, no solamente esto es particular del ENAM, sino algunos conceptos que no son tan importantes para preguntarlos, para aplicarlos finalmente en tu vida diaria. Sin embargo, es un examen y no solamente te van a evaluar, quieren comparar finalmente algunos aspectos como de ciencias básicas, que no son tan importantes a veces en la vida diaria, pero finalmente es lo que, una manera de evaluar finalmente qué tanto sabes. Claro, claro. Y el ENAM, el puntaje del ENAM es válido para quienes quieran hacer residencia en el Perú, especialización en el Perú, y para quienes quieran hacer SERUM, ¿no es cierto?, el servicio urbano marginal. Sí. Me gustaría preguntarles ahora, porque en Cayetano Heredia somos líderes dando este examen y en general formando médicos, desde que empezó, pero hace varios años que Cayetano Heredia hace otro esfuerzo, que es bien importante comentarlo, que es el IFON, el International, es otro examen, que es el International Foundation of Medicine, que ustedes todavía no dan, que lo van a dar dentro de poco, pero que sirve para compararnos internacionalmente, para evaluarnos y compararnos con el resto de universidades top en el mundo. ¿Cómo va eso? ¿Ya se están preparando? ¿Qué saben? Cuéntenos. Bueno, el IFON es un examen que, como muy bien lo dice Stato, que es una manera que la universidad se ha sumado para poder compararnos, tal vez, con universidades de otros países, ¿no?, de manera internacional. La preparación ahorita, yo creo que está bien, por parte nuestra, no necesariamente porque estás preparándote exclusivamente por este examen, sino porque creo que la universidad, desde años de pregrado hasta años de ciencias clínicas, te da los recursos necesarios para poder prepararte tanto con las clases. Y ahora último, inclusive, la universidad se ha sumado a lo que es, como material de estudios, una plataforma llamada AMBOS, una plataforma que es excelente. Inclusive estas preguntas, porque el IFON es un examen en el cual el modelo de preguntas es particular, ¿no? Es tipo como los exámenes internacionales. Y esta plataforma AMBOS justamente tiene bancos de preguntas que van dirigidos para la preparación de este examen. Y realmente creo que es una muy buena iniciativa que tiene la universidad, porque no solamente ya nos empezamos a competir de manera nacional, sino internacional, ¿no? Claro. Qué bueno. Felicitaciones, porque creo que están haciendo lo correcto, que es seguir desempeñándose como internos. Ustedes son internos, todavía acaban ahora, el 31 de enero, me parece. Sí. Digamos, trabajando asistencialmente, pero también preparándose académicamente, pero no volviéndose loco para prepararse para el examen, digamos, sino confiando en que son siete años de carrera y aquí están. Mercedes Renzo, me gustaría dedicar estos últimos minutos de la entrevista a hablar un poquito de ustedes. Digamos, ya están a punto de terminar. ¿Qué se viene? ¿Qué planes tienen a futuro? Quizás empezamos contigo, Mercedes. Si ya saben qué van a hacer, todo el mundo les debe preguntar ahora qué van a hacer. Cuéntenos, por favor. Bueno, sobre la especialidad que quiero hacer, quiero hacer dermatología. Es una área que me interesa mucho, me gustan mucho las enfermedades de la piel, del pelo y de las uñas. Y es un campo que me ofrece muchas posibilidades para trabajar con áreas de oncología, procedimientos. Entonces, en mi experiencia y lo que he podido ver a través de la carrera, estoy convencida de esta área. Sobre dónde voy a hacer mi especialidad, eso siempre me lo preguntan. Todavía no estoy segura, pero estoy poniendo posibilidades sobre si de repente hacerla fuera el país. Esa es una posibilidad por el momento. Claro. ¿Te animas a mencionar algún maestro o maestra en la carrera que te haya marcado, que te haya formado? Yo destacaría a Dr. Seas. El último año yo hice prácticas en el área de tropicales, el área de efectología y medicina tropical del Hospital Cayetano. Y él es el doctor que está como senior. Entonces, él está en todas las visitas y él siempre nos motivaba a leer a través de su manera de presentarnos los casos, de contarnos a través de su experiencia. Motivaba siempre a cultivar el espíritu de investigar, de indagar más sobre el paciente, de tener mucho juicio crítico. Yo destacaría eso y me llevo eso de ese maestro. Mi maestro Carlos Seas. Renzo, en tu caso, las mismas dos preguntas, ¿no? A futuro, ¿qué planes? Y si te animas a destacar a algún maestro herediano. Sí. Actualmente mi plan es realizar el serums acá en nuestro país y luego posteriormente aplicar a la residencia en Estados Unidos, ¿no? ¿Ya sabes en qué, más o menos? Sí, en particular a mí me encanta lo que es la medicina interna, pero soy un entusiasta, particularmente en estos últimos años de la nefrología. Es una de las cosas que más me gusta en este momento y en los cuales realmente, inclusive actualmente en mi rotación estoy viendo bastantes casos que son interesantes respecto al tema. Claro. Y la otra pregunta acerca de qué tal vez profesor o maestro destacaría. Realmente durante mis años de carrera podría mencionar muchísimos. Puedo destacar desde que el primer año yo tuve una bonita experiencia. En primer año, por ejemplo, nosotros solamente vemos ciencias ni siquiera básicas, sino vemos parte de química. Es una formación general, ¿no? Es general. Vemos parte de química, matemática y me acuerdo perfectamente, por ejemplo, el doctor Cañamero. El profesor José Luis Cañamero. Cuando yo estaba en, habíamos iniciado con ver esto de cálculo y yo no sabía casi nada y el doctor Cañamero era tan atento de poder, le decía, doctor, nos podemos reunir tal vez a las seis y media de la mañana y él justamente reserva ese tiempo para poder explicarme cosas en particular a mí. Y esto creo que es un punto bastante importante en la universidad, que hay esta relación entre tal vez alumno y estudiante, que es de mentoreado y esta mística que tiene la universidad, que es de mentoreado. Esta misma relación que, por ejemplo, la estoy describiendo con el doctor Cañamero, la he recibido a lo largo de mi carrera de años de formación. También, si mencionaría, sería una lista muy larga, está el doctor Noriega, el doctor Seas, el doctor Valdés, la doctora Tafur. Víctor Noriega, Carlos Seas, Luis Manuel Valdés, Carla Tafur. También el doctor Robalino, el doctor Juan Carlos Vélez. Luis Javier Robalino. Esta sería una lista enorme y, perdóneme si no menciona tal vez alguno que me esté olvidando, pero siempre esta relación y esta mística está presente en nuestra universidad. Y mira, has mencionado, los dos han mencionado a estudiantes, a médicos asistentes que son todos egresados de la universidad, o casi todos, de los que has dicho ahorita, el doctor Robalino, incluso gente que está fuera del país, que está haciendo escuela. Qué lindo eso, saber que con ustedes está viva y más activa que nunca la, digamos, la mística, como tú has dicho Renzo, la mística de Cayetano L. Muchas gracias por estar acá, de verdad que ha sido un placer, es un orgullo para nosotros, ustedes son un orgullo para nosotros y felicitaciones de nuevo. Así que ya nos veremos quizás en algún momento, como vayan ustedes en su futuro profesional. Gracias a ti por la invitación. Y bien, hemos llegado al final de nuestro primer programa del año. Antes de despedirnos, quiero invitarles a que visiten la página web de nuestro canal, www.cayetano.plus. Ahí encuentran todos los episodios de nuestros ocho programas. Ha sido un gusto estar con ustedes, nos vemos la próxima semana para seguir compartiendo más información sobre nuestra universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!